Hola águilas, estamos en la semana número 1 del día lunes de nuestro estudio, El Dios que Restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Isaías capítulo 2, los versos del 1 al 5. Nuestro devocional estará en el libro de Isaías capítulo 2, el verso 5. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice, lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venir y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas de noces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venido casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Amén. Palabras claves Venid, casa de Jacob, caminaremos, luz, Jehová. ¿Qué casa tenía que venir? ¿Por qué le pide venir? ¿Qué le pide que harán? ¿A dónde caminarían? ¿Quiénes caminarían a la luz? ¿A la luz de quién? Hoy la palabra nos habla de profecía, de pacto, de revelación, cumplimiento, esperanza, misericordia, gracia, redención, obediencia, disciplina, discipulado, dedicación. El libro de Isaías revela la condición de las personas en Judá y Jerusalén en los días de los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Esta visión fue dada al hijo de Amoz, Isaías. Es una revelación de su condición, cómo se habían comportado y cómo se habían apartado del camino, cómo Dios les habla directo al corazón, les muestra lo que estaban haciendo, cómo habían equivocado el camino, cómo sus sacrificios eran en vanos. Habían olvidado lo más importante. Ellos cumplían con ciertas cosas porque estaban establecidas, pero no lo hacían de corazón, no corregían sus caminos. Aquí nos habla de un llamado al arrepentimiento. Nos habla de un Dios misericordioso, lleno de gracia, que conoce el corazón de su pueblo, y cómo su pueblo podía reconciliarse con él. En este capítulo número uno, también nos habla de juicio y redención de Jerusalén. Al conocer la condición de los moradores, observo que habla de lo que sucederá. Si ellos no se arrepentían, vendría el juicio. ¿Cómo sería su futuro? El fruto que cosecharon. Pero también nos habla de redención. En el capítulo número dos, el verso uno, nos informa, nos dice que esta visión fue acerca de Judá y Jerusalén. ¿Y qué pasará con Judá y Jerusalén? Bueno, pues nos informa qué sucederá para Judá y Jerusalén. La Biblia dice, Acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados. Y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para oses. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará para las guerras. Miqueas 4, los versos del 1 al 3. En los versos 2 y 3, nos dice qué sucedió con Judá y Jerusalén. En estos versos habla de promesa, de redención, habla de protección, de pacto. Dice qué ocurrirá en los últimos días, en los postreros días. En los finales días, cuando esto sucederá. Es claro que nos sitúa en un tiempo especial. La Biblia dice, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días, aún lejanos. Daniel 10.14 dice que el monte donde se encuentra el templo, el monte de la casa del Señor, será establecida como cabeza de los montes. Como el lugar más alto de todos, el monte de la casa de Jehová, será exaltado. También nos informa, no dice sólo una nación. Es claro, dice, todas las naciones correrán a él. La Biblia dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Zacarías 14.9. Y también nos dice que de Sion saldrá la ley. La ley, entendemos que esta ley fue dada a Israel, nos confirma, y de Jerusalén, la palabra de Jehová, sólo hay un camino. Y eso lo debemos de recordar. En este verso 4, nos habla del reinado milenial, el reinado de paz, donde Jesús reinará. Observo, juzgará con justicia a las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Esto indica que seguirá impartiendo justicia. No la justicia que conocemos del mundo, sino la justicia de Dios. Al estar Jesús en el trono, Él mismo juzgará sentencia a las naciones. Él será la autoridad. No pelearán más. El verso 4 es inspirador, es de instrucción, de lo que se obtendrá. Decide qué esperar. Decide cuál será tu camino. El verso 5 es una advertencia, es una invitación, es un llamado amoroso a caminar a la luz. Dice, ven, vamos pueblo de Jacob, casa de Jacob, descendientes de Jacob. Esta invitación es a caminar a la luz, pero no es cualquier luz, es la luz del Señor, la luz de Jehová. Esta invitación es porque quiere que se dejaran guiar por Dios, que dejaran los malos caminos. Esta invitación es para que ellos empezaran su caminar con Él. La Biblia dice que, por la fe en Noc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11.5 Hoy el estudio me hace reflexionar en los planes de Dios para la humanidad. Reflexiono en lo que vio, en lo que pasaría, en cómo pasaría. Reflexiono en su cuidado, en el llamado de atención, en la advertencia de que se volvieran, que regresaran, que dejaran los malos caminos. Reflexiono en los postreros tiempos, en los últimos tiempos donde será confirmada la casa de Jehová. Reflexiono en la profecía, en el cumplimiento, en cada detalle revelado, en cada detalle confirmado. Reflexiono en la gracia y misericordia de Dios para el pueblo de Israel, para nosotros. Reflexiono en Romanos 5.5 Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Reflexiono en este llamado, en esta advertencia, en esta esperanza, En esta invitación, al pueblo de Israel, a nosotros. ¿Cómo esta invitación demandaba arrepentimiento? Era para que ellos, que esperaban al Mesías, estuvieran listos para su encuentro, para que nosotros estemos listas para su regreso. Esta invitación a caminar correctamente, a caminar sus caminos, a andar en la palabra de Dios, a andar en la justicia de Dios, en su amor. Reflexiono en la gracia de Dios, cómo la gracia nos alcanzó, cómo la gracia de Dios nos libertó. Hoy el estudio también me hace reflexionar en este llamado de enseñanza, Esta instrucción a venir, a andar, a caminar, a ir. ¿Y quiénes deben ir? ¿Y a quién debemos ir? ¿Y con quién deben caminar? ¿Y con quién estás caminando hoy? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por tu gracia y misericordia para toda la humanidad. Gracias por este recordatorio de cómo debemos estar, de cómo debemos caminar. Gracias por esta invitación a caminar en la luz. Gracias por esta esperanza en Cristo Jesús. Ayúdanos Padre a analizar nuestro corazón. Y si hay algo ahí que no te agrada, Ayúdanos para poder soltarlo. Ayúdanos a caminar en tu verdad, a caminar en tu luz, que sea un reflejo constante en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos alumbrar con tu luz a quien habita en la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Lo que leíste en este día, nos habla de cuando Dios le reveló al profeta Isaías que iba a venir el Salvador. Sí, Jesús. Y cuando Él venga de nuevo al mundo, habrá paz. Él va a poner todas las cosas en orden y juzgará a quien haya hecho cosas que no fueron de su agrado. Como tú y yo, ya le aceptamos en nuestro corazón. Podemos vivir confiados en esta bella promesa. Y cuando Jesús regrese, estaremos con Él. Y como pueblo suyo, podemos acercarnos para alabarle. ¿Te imaginas ese momento? Me imagino que será algo extraordinario poder vivir junto con Él. ¿Qué necesitas hacer mientras que ese momento llega? 1. Tener a Jesús en tu corazón. Aceptarlos como tu Señor y Salvador. Pedirle perdón y vivir de manera diferente. 2. Leer su palabra para no ser confundido con enseñanzas que no van de acuerdo con su palabra. 3. Obedecer su palabra siendo un reflejo de Jesús aquí en la tierra para las demás personas y así puedan conocerle. 4. Orar. Hablar con Él cada día. 5. Permitirle que te guíe. Entonces, así podrás gozar y vivir ese momento con nuestro amado Jesús. ¿Te animas a hacerlo? Recuerda que Dios te ama tanto que anhela que siempre estés en comunión con Él. Y esta es la manera de hacerlo. Cada día cuando te dispones a leer, creer y vivir su palabra. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.